Todo esto tenemos que acabarlo y luego de eso es merecido almuerzo, si no, no hay almuerzo. ¡Están acabando todo presto! ¿Escucharon a mi mamá? ¿Que te va a acabar todo? ¡Hijue! ¡Todo tiene que acabar bien! ¡No! ¡Uy! Yo solito cabe acabar nomas en un día. ¿En un día? ¡Claro! ¡Uff! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué más, mijines? ¡Bienvenidos a una nueva aventura! Me encuentro aquí en Mishalda, Jalupata. Y pues tengo dos invitados que vienen del norte del país de Quito y otro es de Ríos. Pero vamos a aprovechar que ellos han venido. Necesitamos peones, señores. Mi mamá necesitaba full y está contenta porque han venido. Porque vamos a hacerle hash mar, el maíz. Así es que, sin nada más que decir, vamos a presentarle. ¡Aquí les presento al Cham! ¡Hola, manito! ¡Contentazo de tenerte en Mishalda! Más bien, qué chévere que nos hayas también invitado. Chotadius te pague, nos recibió con un motecito, con cáscara. Yo hasta ahora le recuerdo. Pero, manito, ¿qué ganan Fritión? Como aquí se dice, o sea, como comes debes trabajar. Así es que, como ya comieron, tienen que trabajar. Razón que hubo doble presa. Dele. Y bueno, también el buen Dani. ¡Hola! Un gusto, Mijines, tenerles aquí. Chuta, sí. Así es que, acompáñenos en esta nueva aventura. Listo, con las palitas y vámonos. Lo bueno es que tenemos el maíz cerca aquí en la casa. Vámonos. Háganle, amigo. Por acá. Todo esto tenemos que acabarlo. Y luego de eso, ha merecido almuerzo. Si no, no hay almuerzo. Amigo, razón. Razón que nos recibieron con Kui. Doble presa, Mijines. Vaya, vaya. El que le tocó la cabeza es el que le toca la mitad para abajo. Claro, porque te come toda la cabeza, amigo. Sí, sí. Vos solito, vos solito. Ya, y aquí está, Mijines. Tenemos que aportar este maíz de acá. Ya, mami, ¿por dónde empezamos? Por el inicio de... Venga, venga, venga. ¿Cómo se puede hacer chivir con esta hoja, no? No, con esta hojita también se puede hacer chumales, humitas. Eso con así chivir con esta hoja. ¿También se puede hacer eso? Pues mi mamita finadita, para ella sabe gustar este... este hojita. Para mí no me gusta. Con yucundo. Con yucundo mismo para me gustar. Con yucundo mejor. Pero mi finadita mamita, ella para sí, gusta con esto. Ah. Un dato que si no sabía ya lo sabía. No hicimos, no hicimos un chivir con... No, hacemos pruebas de eso. No hicimos la prueba. Yo también. Pero... Con las hojas de yucundo es lo delicioso, la verdad. Pero con esto también se puede hacer humitas. Ya venga, migenes. Nuestros peones, migenes. Imagina, de quito. Un quito, quizás. Bonito. 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 Bonito, bonito. Con cariño, verás. Con cariño. Con cariño. Con cariño. ¿Y por qué no hay en esto? Ya está puesto. Pero aquí abajo falta, vi. Aquí va. ¿Por qué? Una mata que me bajaste. Ya ve, escúchame, mamá. Ya, ya. Desde abajo no hay como. Ya, ya. Desde abajo no hay como. Desde abajo no hay como. Solamente desde arriba. En fila. En fila. Hágale, mi bicho. Es, dale a ver, escúchame. Mami, ¿está haciendo bien? Jajajaja. Ven que califiques. Ahí. Jajajaja. Sí, está bien. Chuta, ya me metes en duda, amigo. Ya viene más aquí. Ya viene más aquí. Ya viene más. Así. O más arriba. Sí, sí. A ver, mi mamá les va a explicar, verán, aquí, cómo hace. Ven. Así se hace chumper. Ah. Jajajaja. Eso. Así es. ¿Y por qué hacen esto? Para que la matita no se quiebre. Ah, así crece. Claro. Y también para que no se quiebre, porque mientras va creciendo más, se dobla también. Jajaja, pero esto sí es, amigo. Trabajo de macho. Jajaja. Una. Dos. Tres. Entonces, no, no está. O sea, está más o menos. Eso hizo el chumper. Hasta yo te califico, amigo. No, no. Eh. Este hizo mi mamá. Jajaja. Ahí va. Ahí está sembrado papa. Más acá arriba. Jajaja. El memito. El memito. ¿Y ahora yo por qué? Jajaja. ¿Por qué el memito? Ya. Yo quería ver que pase. A ver si el pinté ya. Ya, empecemos, señores. Dani, ya. ¿Cuándo ya se cosecha? Es el enero que se cosecha. Agosto. Depende si no lancha. Agosto. Quizás que no lancha. Si es que lancha ya no tenemos maíz. ¿Qué es lancha? Es que dañan las hojas. Amarillo. Amarillo. Jove. Están acabando todo presto. Jajaja. Ya escucharon a mi mamá. ¿Qué tal va a acabar todo? ¡Hijue! Todo tiene que acabar bien. No, vi, vi. Yo solito cabe acabar nomás en un día. ¿En un día? Claro. Jajaja. Él me dice que se ríe. Yo solamente veo que hemos hecho cuatro. Jajaja. 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 Mi mamá trabaja por tres. Y hay que subir todo. Ya cuando sea la época de cosechar ahí, les llamamos nomás para que vayan chalando. A mi mamito me dijo, ven a comer chiviles. Yo vine. No me dijo que iba a ser mano de obra. Jajaja. Nunca dijo que iba a trabajar. Nunca dijo que iba a venir acá. Dani me invitó a mi a su tierra. Era para las fiestas. Yo lo invito aquí para trabajar. Jajaja. Jajaja. ¿Pensaste? No. Jajaja. Estoy pensando. Jajaja. Estoy pensando nomás. No, es trabajo psicológico, amigo. Psicológico y de fuerza también, mi gente. Para que vayas y digas, no quiero choclo, no. Jajaja. Es que imagínate. Este es el mejor remedio cuando tu ex te deja. Le haces con gusto, mijo. Le haces al maíz. Jajaja. Le haces al maíz. Aquí quitas el estrés. Por eso. Es eso. Quitar el estrés. Esto. Esto es lo que habíamos hablado ayer Chamo. A ti te gusta, dijiste, venir a vivir en el campo. Acá. Pero a uno del campo le gusta venir a vivir en la ciudad. Ya sabrás por qué motivo nos gusta ir a la ciudad. He sacado el aire todos los días, la verdad. Me gusta, me gusta. Me gusta. Esa belleza. Esa belleza. Dios le pague. Salud. Salud. Chaco, ¿de dónde es mami? Javín. Es. San Antonio. Qué rico. Mmm. Mucha rica. Ahora sí, mi chame. Jajaja. 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 Hasta huele diferente. Te aclara la voz, eh. Jajaja. Ahora si va a estar como Popeye. Jajaja. Ahora te aclaro. Vamos. Ahora sí, claro. Todo el día. Gracias a eso sobrevivimos la pandemia nosotros. Qué rico. Claro. Unito en la mañana. Jajaja. Yo pensaba, yo pensaba que vendiendo licor. Jajaja. 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 Con eso sobrevivimos. Jajaja. A la pandemia. Pero por qué le da al niño, eh. No, no le de al niño. Jajaja. Jajaja. No le de. Jajaja. ¿Y a cuántos años tienes, Memita? Ya, sáquenos de ahí. Jajaja. Yo voy a decir mi edad siempre y cuando me pases el número de tu primo. Jajaja. ¿Qué mochaste? Chum. Jajaja. Me salió la... Por eso digo. Ya está volvete. Jajaja. Ya está chumado. Por eso digo. Que no quiero saber. Jajaja. Que no quiero saber tu edad. Jajaja. Jajaja. Entonces... Ahí está. Ya ve. Hay que... 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 de descanso no está tan de descanso aquí lo que comes trabaja no es tanto de descanso no un arbolcito dice que ha habido así matita ya a luz a luz y alón por eso dice que se llama halo pack una vez un fantasma te jaló las patas yo yo tengo contando mi versión pero mi mamá ha tenido otra versión la verdad quién sabe al final porque él no y este gusano está gigante amigo claro que sí mira que loco le gusta abrir la boca que lo como le llaman y que tiene esa cosa y salida de la pala y en su vida fue que todo lo que hemos avanzado desde abajo hacia acá yo cuando hice una dije y me ha entregado modo terminar hoy día pero se logró trabajo de equipo de la verdad y se pasa tiempo rápido volando si estás convencionales que está la experiencia me quieren dejar más dejar más hay más a porcar créeme que creo que cuando uno realmente lo hace o sea ve nomás ya y dice como que que chévere yo ya había hecho algo similar no en esto ya no sabía cómo solamente había cogido ripio y y con cemento ahí construcción pero esto amigo que ves la espalda mi amigo que tiene una hernia saludo luchito y lo hicimos trabajar por eso digo que luchito ahí mi médico estará viendo y y y valora en este trabajo michamp porque puff que que loco y tu mami es esto solito de ley ella solo sabe hacer y tú grabando vídeos y me habla que digo que pero no era una broma que duro el trabajo de tu mamá si bien duro en el campo por eso deben valorar todo lo que comemos todos los días porque a veces los guaguas piensan que ya las papas el maíz viene del supermercado y es aquí donde se cosecha donde se hace en realidad donde las papas queman y hay que valorar ese trabajo exacto así que dios le pague si usted se dedica a la siembra a la cosecha a la producción diámenos tiene peones gratis peones solidarios siempre cuando haya comida exacto yo si como bastante el memito nos recibió con cuicito y pollo ah y sopa de borrego si quieren más contenido como este suscríbase por dios suscríbase ayúdenle al memito que llegue a los 100k a los 100k ya si te llego y voy a hacer una fiesta enorme en serio voy a hacer una vaca cuis y chiviles monton y con café y con puro y con unas y con unas buenas fiestas y con unas buenas fiestas ay ay lo dijo lo dijo pero lo pensó el Damián los niños no deben decir eso alguien por favor quiere pensar en los niños bueno vamos a comer vamos vamos gracias dios le paguen por ayudar ay mami sigue trabajando ahí ya grabamos el video aguanta aguanta amigo saca el puro ve ahorita es que ya se va el niño yo me voy yo me voy yo me voy el chivilito infaltado venga mi hija atención molte compras atención atención y los chivilitos atención atención se lo ganaron se lo ganaron chaval atención atención amigo esto para mi manjar de dioses realmente manjar de dioses dice que recuerda a su niña es cuando su abuelita le le daba un besito por si acaso no vieron el video de facebook mi abuela siempre tenía de entrada motecito con cáscara porque no era otro mote era mote con cáscara fijo fijo y también buen remedio como para el sistema digestivo Miguel te raspa toda la maleza que tengas en el estómago el dame que tiene maleza para los bichos y el motecito con bich que a ver esto si nunca he probado pruébalo pruébalo o sea miel es de las abejitas este es mixta que tal que te diré no yo montecito con cáscara solo monte con cáscara montecito con cáscara no se tiene monte con cáscara yo no se le hago si? esta bueno? ya ve le gusta a uno al chap no le gusta nunca mas le vuelve no le cambia sabor a la abuela osea si esto tiene sabor a abuela entonces entonces sabor ancestral histórico ajá ahorita la sopita solo es de fideito con huevito no mas porque ayer ya se nos acabo el carne como Denet-chan estaba diciendo le dimos tres tipos de carne a los mijines borreguito cuisito y el pollito bueno ahora la sopita es un poco suavecito no mas sopita de fideito con huevito Dios le pague disculpando hay mariquito no mas dígame que tiene macha machica si hay machica en ese si hay machica si hay machica es la gloria la gloria la gloria si pero no soy ti mismo a su papá le gusta no que vayas 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 obviamente no le pongas paga así para que quede hecho chapo amigo es un saborcito mmm grumoso pero sabroso osea mi familia que debe estar viendo esto debe de sentirse muy orgullosa porque me enseño a comer mote con cascara con sopita de fideu y machica amigo es la gloria mi papá es así la verdad yo no yo yo me debí llevar bien con tu papá estábamos desayunando en Brasil y pidió machica jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ya, vamos a ver la mezcladita. Mesfe, mesfe, hasta que ya no... Ya no aparezca la mágica. Claro, hasta que cambie de color, amigo. Ay, ay, ay. Yo la verdad, mágica solo he comido haciendo chapo con leche. Yo también. Más con eso que con sopa. Vamos a ver. Sabor a la abuela. Está bueno. Me gustó. Y bueno, a ver. La pregunta de Rigo, ¿lo volverían a hacer? ¿Hay más? Obviamente, amigo. Obviamente. Créeme, cuando quieras yo voy a estar acá. Me encanta el campo. Me encanta alejarme de la ciudad. Porque yo, a pesar de que soy ciudad, chuta, esto para mí ha sido una experiencia increíble. Se los recomiendo como para antiestrés o trabajo psicológico. Si te deja la tóxica. Si te deja. No, hombre. Llevan a la tóxica mejor donde Memito Castro, claro que sí. Ya saben, mijilas. Acá estoy para sacarles el estrés. Y espero que no se vayan asustando. Fue un poquito de la prueba de lo que es el campo. No. Ya para la próxima venida vamos a cosechar guineo, sacar las papas. Pero Belani, ¿cómo roncan? Sí. Eso solo veanlo en el exclusivo. Oye, Memito, muchas gracias por invitarnos, por tenernos en tu casa. Ha sido un muy buen anfitrión. Exacto. Más bien, qué honor, amigo, que nos hayas acogido aquí en tu casa. Cuando quieras, igual en Quito vas a ser bien bienvenido para llevarte las huequitas. Y ahorita sí me voy feliz con mi chivir, con mi café. Y pues hasta aquí llegando esta aventuraza con estos cracks. Damián y Dani. Conmigo nos vemos en el siguiente video. Karakama. Minchakama. Shugutakama. Y recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. ¡Yay! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!